Mujer. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? El lazo emocional entre hermanos no tiene comparación. Es un vínculo de profundo cariño y lealtad que solo poseen los hermanos. En una relación fraterna, sana y madura, el amor entre hermanos ayuda a superar desafíos, estimula la alegría y aleja por siempre el sentimiento de soledad. Tener un hermano con quien celebrar la vida y llorar las penas es un don. Como veremos en el siguiente caso. Sí, a nosotros. No sé por qué tengo ese leve presentimiento. ¿No crees? Lo dudo, ¿eh? Creo. No tengo arma para dispararle, Mati. A ver, ¿nos habrá perdido de vista? Eso sí es de gangsters, de gangsters. No, ya está la cara, boludo. G, Oli. Oli. Ojo. ¿Qué? ¿Estás retándome? Chade. ¿Cómo está la muchacha, eh? Che, boludo. Tengo miedo. ¿Tenés legos? ¿Yo? Sí, tengo 54. Inventario. Tengo 4. Crear. Crear. Dame el 5. 58. Dame, dame lo que tenés. Aceptar piezas. 5, 3, 1, 0. Aceptar piezas. Pero ya me sacaron los cargos, a vos no se te va. A mí no, a mí no se me van a ir. Son cargos de multa. Cargos en 4, 0. Crear. Y si te entregás, boludo, es al pedo. Vamos a perder más tiempo. Vamos a comer 40 minutos de cárcel o el doble. Una hora. ¡Ja! ¡GAY! No se cagó, amigo. ¿Desde cuándo me pones excusa? Vamos a darle tiro a la cara. No tengo la de caos, vivo. Bueno, vamos a dejarla. Vení, roba ya que estás. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya que voy a perder guita. Claro. Mínimamente. Vamos a armar su atención. Roba. Me mata porque tenía 54 legos y son 58 para el MP5. Y vos tenías 4. O sea, más perfecto imposible. Creo yo, el destino, el destino está haciendo que sea un buen video. Hay destinos peores que la muerte. No sé vos, ¿qué pensás? Yo pienso que recién saliste de la cárcel y vas a volver de nuevo. Con chata romana. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Corre, perra, corre! ¡Goo! Big, big, big. Dale, macho, que se pudra. Usa, usa. Dale, Jorge. ¿Qué pasó? ¿No que no se te escapaba? El gaso, putito. Salí de acá que igualmente me agarro el gaso acá. ¡Eh, cuatro cargos! ¡Eh, violento de mierda! Ahora sí viene lo chido. Ahora es bajo. Cualquier cosa cooperamos. No crees, lo dudo, ¿eh? ¡Aire, aire, aire! ¡Eh! ¿Cuántas patrullas son? Una sola. Le pinché las ruedas. No, qué buen ardo que soy. Me había olvidado lo bueno que era con el MP5. Dale, dale, dale. Buen ardo. Salí, salí, salí. Le pinché las ruedas a él. Le pinché las ruedas a todo, boludo. ¿Qué hiciste, Mati? Mati, no saco relate, weón. Dale, pendejo. Buena. Se la están comiendo dolada. ¿Qué pasa, perreque? Dos horas después. No puede manejar él. Da igual. No, no te bajes. No te bajes, tranqui, tranqui. No puede manejar él. Para, 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 para. ¡Corre, perra! ¡Crere! Ah, bueno. Se cansaron. Bueno, nosotros nos perseguimos a ella. Ah, esto es re cualquiera. Algo anda más. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Esto es todo el revés amigo Me pinché las ruedas No, que menor lo que se papá Ahora le voy a disparar a ellos En serio se va a meter al pain Ah Casi no ver ¡Dale! ¡Dale! ¿Se fue? Ahorita Le pinché las ruedas Salí ¡Se va! ¿Por qué se va? Da amigo, no se puede escapar la policía de nosotros ¿Qué es esto boludo? Ladrones persiguiendo policías ¿Qué cosa eh? Vamos a hacer los mierdas ¿Para qué dan cargos si no se van a cargar tomas? Gile La policía está muy cerca Tienes que escapar para perder los cargos Che boludo, ¿podemos perder los cargos? Yo no Para, ¿y si puedo perder los cargos? O sea, por haber robado antes No sé, amigo, yo no los quiero perder Mira, mira, mira cómo se van Dale, ¿qué te pensaron? ¿Que les íbamos a dejar solos? Ayúdalo, ayúdalo Disparale a Zaymir Galarza Es un payaso No, no, no No está disparando Yo le disparo a todos Dispara, Mati Me la está reponiendo, Mati No, estoy cubriendo de loco en el auto Uy, se la arredita, amigo Uy, ya te me la dio Ayúdalo, me la dio No importa, no pasa nada Nooo, ¿qué hace este? ¿Viene? Rama Me estaba dando Ricky con un policía boludo y me atropellaron Vos corre amigo, si podes Dejo trabajo de armero Me estaba atropellando un taxista, se me mierda boludo Trabajo Trabajo taxi Venite para el trabajo de taxista Y la vamos a hacer épica bro Estoy acá boludo Venite al trabajo de taxista donde están los Los taxis Me está disparando con un M4 ¿Verdad taxista? Sí, ahí está ¿Voy a donde están los taxis? Sí, sí, venían a donde están los taxis Hola bro Llegué Subite Subite amigo, subite, acá, acá, atrás, atrás, atrás Subite acá, rápido, rápido Dale, 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 toca, toca, toca No, el día te agarró Vámonos Toca, toca para tu casa, toca para tu casa Oh vieja, que picante que todo esto Me empezó a chocar un taxista boludo Dije, no, la concha la lora Encima casi la mato Re manca la policía esa Casi la mato y viene un taxista de mierda y me choca Verde hijo de puta, después no quieren que los maten Consumir remedios Cubrir 5, 3, 1, 400 Vamos a por tu moto boludo No, mire, no, es que está en cosa Está averiada Está, boludo, yo no se escapaba Uy, me la repuso Dale, salí boludo Porque en la que consiguen auto Nos vienen hacia nosotros 30 euro Sardinero 15, 3, 1, 400 Después me tenés que pasar, chale Cuando vayamos a pedir el hop Porque lo vamos a ir a pedir Ay, Dios mío Encima te digo, dale, Ramos, subí Consumí, consumí Tenía la moto cerrada, hijo de puta Me subí, me huiaste Dije, no, hijo de puta Dejala abierta, boludo, cuando haya La persecución El... Escuchame Upa Dale, enfermo, hijo de remil La total, soy un fugitivo Talenta el taxi, eh Talenteca el taxi, eh Andá a reparar acá, boludo Tengo el enfermo, tengo el enfermo acá No, no, creo que no Uy, lo mataste Ufff... ¿Estaba averiado? No, subíte, subíte, subíte Rápido, rápido, rápido No, la veo No, tengo lag, amigo Tengo lag Mati, no te veo Tengo lag Ah, localizar la concha No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no me puedo mover Mirá mi ping, mirá mi ping, mirá mi ping No lo puedo abrir 531 Está abierto tu auto Localiza... Subíte entonces, dale No, no está abierto Está abierto, boludo, ya me subí Bueno, manejá Estoy bugeado yo Vos quédate arriba del techo No, amigo El ping ahora me tiene que molestar Me joda Fíjate cuando te baje el ping No, no Ya estoy bugeado de uno No, no me cargan los comandos GG Estuvo rebuena la persecución Lasting Man, tu buge Igual ya nos escapamos ¿Qué creen? Nosotros perseguimos a la policía, boludo No, no, no Esto va a ser cómico para YouTube ¿La policía nos persigue? ¿O nosotros perseguimos a la policía? Epicardo A ver si puedo entregarme Entregarme Oh No, no me cargan ni los mapeo me parece Fíjate si te deja Presionando F No, cargando Por favor, espere ¿Me ves? ¿A dónde me ves? Eh, o sea ¿Ya te fuiste adentro? No Bueno Si no, relojía y fue Esperamos el tiempo ahí Mientras charlábamos Que se yo Eh, ¿qué pasa? Que está abierto ¿Está cerrado el auto? En teoría En teoría está cerrado el auto ¿Y qué tiene? Que no sé Si ¿Andate a todo en el RG? Si, bancame Estoy llegando a mí en el RG Ahí está Ahí está